¿Qué es la prevención de Puebla? Y decir que 80% de aforo, ¿verdad? Y entiendo que uso de cubrebocas. El tema de cubrebocas hoy lo tenemos como voluntario. Mucha gente lo usa. Mucha gente lo usa en la calle, en lugares cerrados. Pero tenemos que ir abriendo las cosas. Pero lo único que nos indica el tema de cómo ha vuelto el número de contagios a crecer exponencialmente es la naturaleza de la enfermedad. Ya les dije, mientras sigue siendo una enfermedad, una... ¿Es endemia? No, ya no es pandemia. Ya es endémico el tema. Epidemia. Epidemia no es pandemia. Entonces, mientras siga este asunto con síntomas leves, como tipo cuadro gripal, mientras no se genera un contagio generalizado, que empiece a ser generalizado, hoy hubo 35 contagiados, bajó exponencialmente. Mañana puede subir, ¿eh? Y así es cíclico todo esto. Lo vamos a ir midiendo para determinadas medidas de prevención. No, sino de eso se aprovecha mucha gente para empezar a tomar decisiones y luego crear caos. Seguiremos siendo desde el gobierno prudentes, pero firmes y claros. Y hemos caminado.